Hola hijos, yo soy señor papá y quiero que veas algo. Hijos míos, les presento el robot de combate Bossdown A-02. Este robot es el soldado del futuro. Con su armamento reforzado y su increíble programación, lo convierten en el soldado perfecto. Claramente, estos son solo pruebas para demostrar sus increíbles habilidades. No importa que golpes reciba, siempre logra estabilizarse y nunca falla el tiro. Vaya, esto ya parece bullying. La verdad es que este robot es solo una imagen generada por computadora, o conocido por su acrónimo CGI. He visto a muchos perritos hacer trucos, pero este amiguito hace uno de los mejores trucos que he visto en mi vida. Y como ven, es sonreír. Cuando su dueño le dice que sonría, él sonríe. Es lindo, pero también aterrador. Estos inventos hechos con cartón nunca dejarán de sorprenderme. Lieberman hoy nos trae algo sumamente interesante. Todavía no les diré qué es. Incluso les costará saber qué es. Esta pieza es una de las que definen nuestra máquina. Cajones de recolección. Tan solo faltan unos pequeños ajustes y nuestra máquina estará completada. ¡Listo! Nuestra máquina de limpieza de balasto ferroviario está terminada. Si preguntan qué es el balasto, pues es un tipo de piedra machacada utilizada en ferrovías o construcciones. Tan solo vean cómo es el funcionamiento de esta máquina. Recolecta el balasto de los alrededores y al moverse, regula su distribución. En otros videos ya les había hablado del ferrofluido. Ese particular líquido con cualidades magnéticas que toman formas bastante misteriosas al ser expuesto ante un campo magnético. La más común es la que ven en pantalla, que son los picos que apuntan hacia la mayor zona de fuerza externa. Uno de los usos para este líquido es en los altavoces, para disipar el calor entre la bobina y el imán. Incluso es utilizado en ingeniería aeroespacial. ¡Vaya! ¡Un iceberg! Esos fragmentos de hielo gigantes que flotan en el agua sin rumbo alguno y compuestos de agua dulce. Siempre serán un espectáculo verlos. Esto es de locura, hijos. Este buzo ha podido captar en video a un par de anguilas marinas peleando entre sí. Y por lo visto hay espectadores viendo la pelea. Subo videos como este todos los días y si no te los quieres perder recuerda que puedes seguirme. ¡Hasta mañana, hijo!